Música Señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. El gusto de recibirlos a través de Salto Visión. Nos ponemos en marcha con toda la información en este miércoles 10 de julio de 2019. Por aire y por cable, con mucho gusto, la propuesta es acercarles lo principal del acontecer local. En esta jornada, que está gris, con temperaturas frescas, vamos a tener una máxima de 21 grados para el litoral oeste del país, precisamente. Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? El placer de saludarte. Bueno, algo más benévolo, ¿no? Por supuesto que sí. En cuanto al clima, por lo pronto, anoche hubo fútbol en el dique. La verdad que estaba linda. Agradable, sí. Estaba muy agradable. Y la verdad, justamente por la décima fecha, mucho del deporte, obviamente, para compartir toda esta problemática que viene sucediendo en materia de la OFI. Otra vez, el fin de semana se suspendió la actividad. Tiene cuatro clubes salteños involucrados. Y además, en la noche de hoy, también hay fútbol, porque hay un partido para completar la décima fecha y va desde las 19.30. Muy bien, hay mucho para acercarles en materia de noticias. Y estos son los principales títulos. Fertilidad. Se llevó a cabo una jornada donde se informó detalles de los alcances de la Ley 19.167 que trata del apoyo estatal para tratamientos de reproducción humana. La SERIN y el Centro de Reproducción Humana son algunas de las instituciones que trabajan en el tema. Saneamiento. Autoridades de OSA y la Intendencia de Salto se reunieron con vecinos de Barrio Bello Horizonte para informar sobre el plazo final de conexión a la recientemente instalada red de saneamiento en el barrio. También se informó que en Barrio Saladero las obras alcanzan un 60% de ejecución y en Horacio Quiroga restan pocos detalles. Coordinación. Integrantes de la Dirección Nacional del Liberado, ex Patronato, llegaron a Salto para desarrollar acuerdos que permitan la mejor inserción de las personas privadas de libertad. Deportes. Ferrocarril y Nacional igualaron 0 a 0 por la décima fecha del campeonato salteño. En otro orden, debemos indicar que OFI suspendió por tiempo indeterminado el campeonato de clubes. Bueno, señores, hubo una jornada de informativas. Se desarrolló concretamente sobre fertilidad, donde se abordaron varios ítems, varios temas. Actualidad en el estudio de pacientes con trastornos reproductivos, mitos y verdades sobre fertilidad masculina, tratamientos disponibles en Uruguay y apoyo estatal para los tratamientos de reproducción humana, específicamente la ley 19.167. O sea que fue variado a la temática allí abordada. La doctora Rita Bernocchi de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana informó sobre varios aspectos de esta actividad. El limitante de la edad de la mujer, que es muy importante, porque hasta ahora son 40 años. Estamos tratando, hicimos una reunión de la Sociedad de Reproducción, yo soy vicepresidente, y en esa reunión convocamos al ministerio y a través de eso presentamos una nota solicitando algunas mejoras, como por ejemplo, que se extienda el plazo hasta los 42 años en la mujer, con óvulos propios, y hasta los 45 con óvulos donados. La otra cosa que estamos pidiendo es que cada intento de tratamiento de alta complejidad no sea más costoso, todavía que la pareja no se embaraza, el paso siguiente es más caro y el otro también es más caro. La ley no dice 40, sí lo dijo la normativa del fondo, que fue analizada por el Ministerio de Economía, yo estuve en esas negociaciones, fueron un poco duras, pero bueno, salió lo mejor que se pudo. Una negociación importante, incluso un aporte justamente del ministerio para estos casos. En realidad, cuando se decretó la ley, que fue en el 2013, la firmó Mujica, en ese momento como presidente que ya se iba, y no tenía establecido la financiación de la ley. Posteriormente se reglamentó y después de eso fue el Fondo Nacional de Recursos el que hizo una nueva normativa, donde dispuso ciertos parámetros, como por ejemplo el tema de la edad, por ejemplo, si una mujer está esterilizada voluntariamente, no puede hacerse el tratamiento, a menos que no tengan hijos ninguno de los dos. Digo, hay algunas cosas que son mejorables. Hasta ahora, tanto como centro, como por la sociedad de reproducción, hemos planteado mejoras que no han sido contempladas, pero pienso que esta vuelta que la sociedad hizo en la primera semana de la fertilidad en el país, que ha tenido otro empuje, esperemos que tenga una mejor respuesta y que eso se modifique. ¿No se ha sabido o no se ha podido comunicar de buena manera? Yo creo que faltó la comunicación, porque la ley establece especialmente que debe existir una información a la población con respecto a en qué momento es el mejor momento reproductivo, y una serie de cosas que son preventivas en el tema de fertilidad. Hay, por ejemplo, actividades laborales que bajan la calidad de la fertilidad y dificultan el embarazo. Entonces, eso puede suceder que no está aclarado, por ejemplo, el tema informático. Los hombres que hacen informática y están tantas horas sentados en la computadora, no es que la computadora les hace mal, es la temperatura testicular que aumenta en forma mantenida y eso baja la calidad de los espermatozoides. Y la población no lo sabe. Los que estudian informática no están informados de eso. Entonces, parte de la información a la población es justamente aclarar algunos puntos, que es lo que pretendemos hacer ahora, y de esa forma ir mejorando, digamos, el servicio que se brinda a la población. La sociedad de reproducción se comunicó con el fondo porque hemos tenido múltiples reuniones y a través de esas reuniones planteamos que como sociedad podíamos hacer la difusión. Y bueno, hasta ahora no ha tenido un carácter institucional, pero sí se está haciendo a través de la sociedad. Bien, otra de las expositoras fue la doctora Mariel Coelho, es integrante del equipo técnico del CENIN, Centro de Reproducción Humana del Interior. Habló del tema de los trastornos reproductivos, de los pacientes que se asisten en este centro, que es uno de los cuatro que funcionan en el país. Son muchas las parejas. Hay parejas muy jóvenes que están buscando el embarazo y no lo han logrado. El tema de la infertilidad es que depende de la edad de la mujer. Por ejemplo, una pareja sana que no tenga ninguna dificultad para lograr el embarazo, se embaraza en un promedio del 80% a los 30 años. Si nosotros pensamos una pareja entre los 31 y los 35 años, el porcentaje baja al 60%. Y si vemos una pareja donde la mujer tenga 40 años, el porcentaje baja al 30%. Entonces, como decía la doctora Rita Bernocchi, la edad de la mujer es fundamental para lograr el embarazo a una edad temprana, porque cuando antes empiecen a estudiar, mejores van a ser los resultados. De ese 20% que yo te decía de las parejas que no se embarazan, bueno, ahí hay una estadística donde el 30% es un factor masculino, un 30% es un factor femenino, un 30% es una causa mixta y un 10% es una esterilidad sin causa aparente. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tiene que ver en esto el sedentarismo, la alimentación? Sí, dentro de las causas de esterilidad hay un abanico de posibilidades donde están las causas médicas, las causas quirúrgicas, las causas laborales o, por decirlo de alguna manera, ambientales. Una de ellas es como lo planteaban la doctora, que, por ejemplo, los pacientes varones que trabajan muchas horas sentados, los choferes, los que trabajan con máquinas de esas que producen vibraciones, los agrotóxicos. O sea, hay muchas causas que son prevenibles, que la población sabiéndolas quizás pueda evitarlas y con eso se logran embarazos naturalmente, sin llegar a necesitar un tratamiento de baja o alta complejidad para lograr los embarazos. También el buen descanso tampoco asegura nada. Sí, eso está dentro de las posibilidades y también me dicen, a veces las parejas me preguntan la parte psicológica o emocional. Y sí, tiene que ver porque hay veces que les damos las directivas de cuándo es el momento que están ovulando, cuándo es el momento de mantener relaciones sexuales y cuándo es la mayor probabilidad de embarazo que tienen. Se van de vacaciones y vuelven con un embarazo. Entonces, digo, eso también juega un papel muy importante. Doctora, ¿cómo estamos Uruguay a nivel región en cuanto a toda esta situación? Bueno, qué importante la pregunta que me haces porque el Centro de Reproducción Humana del Interior tiene cuatro centros, de los cuales uno está en Punta del Este, el otro está en Colonia, el otro está en Montevideo y el otro tenemos la suerte de tenerlo acá en Salto. ¿Y por qué te digo esto? Porque las parejas que tienen algún problema en la fertilidad tienen la posibilidad de estudiarse acá en Salto, de tratar la causa cuando es un problema médico, cuando es un problema quirúrgico y cuando son tratamientos de baja complejidad. Se pueden hacer todos acá en Salto. Muy bien, señores. Vamos a ir a otros temas. Y en este caso, en las últimas horas, estuvieron en Salto autoridades y técnicos de la Dirección Nacional del Liberado. Estamos hablando del ex patronato de encarcelados. Bueno, básicamente el objetivo de la visita y de la reunión que se mantuvo en este caso específico con autoridades departamentales es desarrollar acuerdos que permitan la mejor inserción de las personas que estuvieron privadas de libertad. En este marco es que se reunieron con las autoridades municipales, estuvieron Silvana Aguilar, que es encargada de la zona norte de la Dinali, a quien acompañaban Fernanda Hernández, Yanina Paiva, Edgardo Macaluso, son adjuntos al directorio de este organismo. Entre los temas que se estuvieron abordando, estuvo el apoyo que la comuna puede dar a los liberados en cuanto a transporte, facilidades para el trámite y la obtención del carnet de salud y el carnet para manejar cursos y talleres de capacitación e inserción laboral, apoyo para el reciclaje y utilización de los servicios de talleres de costura y confección de prendas que la Dinali tiene en apoyo a quienes salieron de recintos carcelarios. Esto se enmarca dentro de lo que es una política de inclusión que a nivel departamental lleva adelante el gobierno de Salto. Repetimos, esta reunión se formalizó en las últimas horas, allí estamos viendo algunas imágenes de archivo que tienen que ver con la visita anual de cárceles que se realizó días atrás por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero esta reunión entonces entre la Dirección Nacional del Liberado y las autoridades departamentales apunta básicamente entonces a formalizar esos acuerdos que permitan la reinserción de estas personas privadas de libertad y que vuelven a la vida ciudadana luego de cumplir su pena en las diferentes unidades del INR. Ahora otros temas, días atrás autoridades de OCE y de la Intendencia se reunieron con vecinos del barrio Bello Horizonte para informar sobre el plazo final de conexión a la recientemente instalada red de saneamiento que se ha construido en esa zona. La semana pasada estuvimos reunidos con vecinos del barrio Bello Horizonte con autoridades de OCE para informar un poco a los vecinos sobre cómo estaba la situación con lo que se refiere a saneamiento en el barrio. Allí hay alrededor de 200 familias para conectarse al saneamiento que ya está recibido y aprobado por OCE. Bueno, un poco fue informarle a los vecinos en qué etapa estaba y los plazos que estaban corriendo ya para la conexión a saneamiento y explicarle también qué trámites eran. Ya va alrededor de unas 30 familias conectadas al saneamiento y estarían faltando alrededor de las 170 familias restantes. Bueno, tienen un plazo hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de julio para conectarse al saneamiento en el convenio que incluye un convenio tripartita que son los vecinos, la Intendencia y la OCE. La Intendencia lo que hacía era la OCE, toda la parte de la instalación de tubería, los vecinos pagaban el 70% de los materiales y la Intendencia la recuperación de las calles. En el mismo convenio se está trabajando en el barrio Quiroga, en el barrio Quiroga ya prácticamente está terminando, la empresa privada está terminando las calles en el mismo modalidad, en convenio tripartita, está terminando todo lo que es la tubería y la Intendencia ya comenzó con los trabajos de reposición de calles, o sea, se están arreglando todo lo que es las calles, mejorando los pluviales. Y a su vez se está trabajando también en el barrio Saladero, que lleva un avance bastante importante en la obra, ya alrededor de un 60% de avance de ejecución de tubería, ya que en los próximos meses quedaría pronto y también la Intendencia estaría comenzando con los trabajos de sustitución de los pavimentos y de las calles. También en la misma modalidad y bueno, ahí lo que en este barrio todavía no tenemos la recepción de OCE, al igual que el barrio Quiroga, o sea, sí, algunas partes ya están quedando prontas. Les proponemos la pausa primera de esta edición, en minutos regresamos, hay más para informar a través de Salto Visión, por Canal 8 Televisor Asalto Grande y Canal 5 de Cablevisión Salto. Uruagro te presenta Estufas Españolas de Alto Rendimiento Clase A con la mejor relación precio-potencia del mercado, puerta del frente amplia para la carga de leña con facilidad y una superior para calentar alimentos. Importa Uruagro, Avenida Rodot 1267, teléfono 473-78000, o al 096-600-038. Desde el año 2003 comenzamos a marcar la diferencia. En Car Performance trabajamos con seriedad. Nuestro servicio atiende a todas las compañías de seguro y los mejores no se eligen. Car Performance En Magnum recibimos nueva colección de ropa y calzado pampero para este invierno. Camisas, pantalones, camperas, chalecos, medias y zapatos. Pampero, la marca fuerte, con diseño y calidad, la encontrás en Magnum. Y llegó la legítima y clásica campera Alfa Aviadora MA1, ahora a 190 dólares contado o 6 pagos de 32 dólares. Oferta limitada hasta agotar stock, solo en Magnum, en la esquina de Brasil y Asensio. A la hora de elegir el regalo para papá, vení a Lick Norogar, porque vas a encontrar ofertas lindas como estas. Bicicleta S Pro Estrada, rodado 28, de aluminio, con 7 velocidades, a solo 319 dólares. Estufa gas bracero, con válvula, 3.420 pesos. Gimnasio Bravo con accesorios a solo 399 dólares. Lick Norogar, para el día de papá. Con todo lo que buscas y más. La Intendencia de Salto continúa con la instalación de Luminaria LED, logrando un mayor ahorro energético, seguridad y eficiencia. Barrio Cienmanzanas, Saladero, Los Olivos, Patulé, Constitución y Federico Moreira ya cuentan con iluminación LED. Además, se comenzó con la instalación en Barrio Calafí y Avenida Apolón. Por una ciudad más linda y segura, Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años, ha invertido en energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola ganadero y transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Con República AFAP tus ahorros crecen. Uruguay también. Encontra más información en republicafap.com.uy o por el 0800-2888. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. ¿Qué tal? ¿Me permite? Ya quedan muy pocos días. ¿Usted ya eligió? Si me lo hubieras preguntado ayer, yo ya tenía mi candidata. Pero entro a la cocina y me entra una duda. ¿Viste? Yo se elegí, abuela. Son los últimos días de las candidatas de Castro. No dejes de elegir y renová tu casa. Grifería Monocomando, 585 pesos. ¿Qué candidata? Cerámica para piso, primera calidad, 169 pesos en metro cuadrado. Abuela, lléveme a votar. Sábado 13 y domingo 14, abierto hasta las 18 horas. Con estas ofertas, no hay indecisos. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Las mejores marcas uruguayas las encontrás en Boutique M. Visítanos en Brasil 815 y conoce también toda nuestra colección Burma. Aceptamos todas las tarjetas. Abrimos también los sábados por la tarde. Boutique M, en Brasil 815. Oscar Müller es coordinador de las diferentes listas que se presentaron electoralmente aquí en Salto, dentro de lo que es el partido Cabildo Abierto. Bueno, hay conformidad por lo logrado, por el apoyo popular recibido, no solamente a nivel de Salto, sino a nivel país. Y esto, bueno, de alguna manera hace que hayan otros desafíos. De cara a octubre y posteriormente a mayo de 2020. Oscar Müller, al ser consultado sobre el tema, esto nos decía. Cabildo Abierto vino a llenar una necesidad que ya estaba en la sociedad. Hay un grupo de ciudadanos, aparentemente muy numeroso, que está desconforme con la situación y no encontraba en el espectro político las respuestas que buscaba. Y Cabildo Abierto apareció, Guido Marini es una figura que apareció en el momento adecuado para dar esas respuestas. Y creo que la gente está dándonos un voto de confianza con el voto, con la esperanza de que justamente Cabildo Abierto sea la vía para empezar a solucionar esos problemas que lo preocupan. Muy bien. Y ahora hay que posicionarse de otra manera. Supongo que ya los desafíos van a ser otros. Sí, obviamente que los desafíos son otros. Nosotros tenemos muy claro que en este año, o en esta etapa, o en este proceso eleccionario, nosotros estamos trabajando para Manini. Si bien tenemos proyectos de consideración para las elecciones que contemplan cuestiones departamentales, en esta etapa de octubre, nuestra visión es la mayor cantidad de votos posibles para Manini. Con eso, como contexto general, estamos tratando de encontrar la mejor estrategia entre las agrupaciones de salto. La idea es tenerse la presencia en el Parlamento. Sí, sí. Yo creo que con los 50.000 votos que Manini logró en una elección interna no obligatoria y con dos meses y poco de campaña, la presencia en el Parlamento no está garantizada porque nadie garantiza nada, pero es de altísima probabilidad. El tema es que esa presencia la podemos hacer mayor aún, porque cuanto mayor sea la bancada, más posibilidades vamos a tener de que nuestro proyecto lleve adelante las cosas para las cuales está trabajando. Muy bien. ¿Y cómo reciben algunas inquietudes o críticas de algunos otros sectores o algunos otros partidos? ¿Es una forma de, digamos, de darse cuenta de que ya tienen una presencia importante dentro del espectro político y la toman por ahí o cómo lo toman ustedes? Bueno, Guido es bastante claro en ese sentido. Guido, él atribuye esas críticas que en algunos casos son ataques directos, inclusive algunos ataques a su familia. Este es como una demostración de que el partido votó muy bien y que se transformó en un desafío y que hay gente que, bueno, que está nerviosa. Pero yo creo que en un proceso electoral todo eso es esperable. Cuando uno entra a la arena política tiene que saber que en esta etapa eso va a ocurrir. Y, bueno, nosotros tenemos argumentos, tenemos un proyecto y estamos concentrados. Y a Guido no lo van a sacar de ese camino nunca. La lista 11-820 fue una de las propuestas electorales de Cabildo Abierto aquí en Salto. Ricky Tornini hizo referencia al apoyo recibido. Y que justamente Cabildo me sedució porque las propuestas de Manini me llegaban muy a fondo. Y, bueno, encontré un grupo muy unido en estas tres agrupaciones que hay. También tiene dos círculos. Y, bueno, justamente se empezó a, más encomunadamente, a trabajar. Y por los valores principalmente, ¿no? Que eso es lo que más me cautivó porque es lo que se está perdiendo día a día. Las cosas que uno ve, sale a la calle y ve esas cosas que realmente no quiere verlas más. Y, bueno, ahora empieza un compromiso muy serio que es a partir justamente de julio a octubre, ¿verdad? Así que, digamos, como agrupaciones, ¿cuáles son los dos o tres temas que ustedes entienden deben de estar sobre la mesa para llevar adelante por Salto, por ejemplo? Son muchos, pero los más preocupantes, como todo, el tema trabajo, que es el gran problema que vemos que a la persona no tener trabajo, justamente la cabeza vuela para varios lados. Entonces, justamente pasan las cosas que están pasando. El tema, obviamente, de educación, que ahí es donde nacen los valores, que te recalcaba anteriormente, de ahí es donde el padre y la madre tienen la obligación de ese niño empezar a formarlo para ser un hombre de bien, después pasar a la escuela, al liceo, a la universidad. Y el otro tema es que, bueno, gran preocupación de todo el mundo, ¿no? Seguridad, seguridad y seguridad, ¿no? A ver cómo Manini, o sea, él tiene pensado, justamente ahora con los equipos asesores de él, que pronto se va a reunir, bueno, cómo empezar a activar ese tema de seguridad, que es la gran preocupación de todos los ciudadanos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por permitirnos, estar acá dando la cara y mostrándole a la gente quién somos, Cabildo Abierto Guayabo, bienvenido sea, nosotros estamos en Rincón y Varela, tenemos la asamblea los días lunes, todo el que quiera ir a participar a la hora 19, bienvenido sea. Bueno, estamos a días nada más de que se renueve la Junta Departamental, estamos hablando de sus autoridades, obviamente. En la noche de hoy, según informa el matutino Cambio, habrá una reunión de bancada del Partido Colorado para definir quién será el candidato a presidente. Se manejan los nombres del Edil Alberto Subí, quien es el actual presidente, y también de José Alberto Villasboas, ex presidente de este legislativo. Bueno, según se han manifestado los Ediles, serán quienes definan posteriormente quién será entonces el presidente, o por lo menos el candidato, para el próximo lunes participar de esa sesión extraordinaria en donde se renueven las autoridades. También se habrá de elegir el próximo lunes el primer vicepresidente y segundo vicepresidente, que seguramente también serán del Partido Colorado. En el Frente Amplio, en este caso por resolución de bancada, se designó al doctor Germán Milich y en el Partido Nacional estaría proponiendo al Edil Martín Burutarán y Carlos Silva, como en los periodos anteriores, como posibles candidatos a la presidencia. Pero todo esto, obviamente, se habrá de manejar en reuniones previas, en negociaciones previas, y el lunes próximo, entonces, y allí con la votación. No solamente de la bancada de cada uno de los partidos, sino también habrá que ver la bancada del partido de la gente, en este caso, cuál será su apoyo, a quién estará dando su apoyo, pero se aguarda entonces con expectativa quién pueda estar asumiendo como nuevo presidente de la Junta Departamental de Salto y también la primera y la segunda vicepresidencia. Esto va a ser el próximo lunes en que se hará la elección y también, bueno, obviamente se renovará la mesa que habrá de dirigir los destinos de la Junta por los próximos 12 meses. Nuestro orden en el marco del proyecto MOVES, el Ministerio de Industria presentó triciclos y bicicletas eléctricas para logística y reparto. El director de Energía, Pablo Caldeiro, y director interino, dijo que se habrá de subsidiar en algunos casos, en algunos vehículos, la compra de los mismos. En el marco del proyecto MOVES, estamos presentando uno de los hitos que está planificado, que es la presentación de vehículos tipo bicicletas y utilitarios para reparto, donde la idea es vincular a quienes estén trayendo, importando estos vehículos, junto con las empresas que puedan utilizarlo para reparto. Es una iniciativa que pretende derribar barreras tecnológicas y que las empresas puedan conocer de primera mano. Esto va a ser un préstamo, va a estar subsidiado por MOVES la compra de estos vehículos y estos vehículos se van a dar en préstamo por un mes a cada una de las empresas que apliquen. Lo que va a permitir ver de primera mano cómo es que funcionan estos vehículos, cómo operan. Es una de las líneas principales del proyecto, que es derribar esta barrera, que es tecnologías nuevas que no se conocen y, bueno, previo a la compra, que puedan tener la experiencia de primera mano. El proyecto MOVES es un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente, que básicamente busca apoyar o potenciar las capacidades locales y se dedica principalmente a los objetivos de la movilidad sustentable, en particular en el área de energía, es el apoyo a toda la política energética. Sí, es un proyecto que está marcado en el Ministerio de Industria y Minería, pero también en parte con el VOTMA y tiene ese doble rol energético de medio ambiente. Al ser utilitarios, ¿dónde se puede cargar estos vehículos? Bien, estos vehículos, por eso decíamos que es un doble rol, hay empresas que los están trayendo, los van a dar en tipo alquilar, y se pueden cargar en particular en un yuco, pero lo que va a estar es provisto todo el apoyo tecnológico de estas empresas que lo están importando, son los importadores que van a tener el apoyo. ¿Precisitan unos terminales especiales para cargar? ¿De qué manera? En principio hay distintas modalidades, pero podría ser en un terminal yuco, por ejemplo. Siempre estos vehículos, por ser tecnología nueva, tienen una inversión un poco mayor, lo que sigue, el costo de operación, básicamente energía eléctrica, es sensiblemente menor, entonces a la medida que tengan un uso significativo, significativo, digamos razonable para este tipo de usos, se puede ir desquitando y compensaría eventualmente el costo o la alternativa a tener los vehículos tradicionales. Muy bien, señores, llega la pausa y ya viene el segmento deportivo, mucha información, por cierto, para acercarles a nuestros televidentes. Sí, por lo pronto la suspensión de la actividad en materia de la OFI hace que el próximo domingo, después de mucho tiempo, se pueda jugar una fecha completa dentro del fútbol salteño, en cuanto a la división A, porque están todos para jugar. Muy bien, pausa y regresamos. En el corazón del cerro, Enrique Amorín 1125, casa velatoria de Empresa La Salteña, ampliada y de gran confort para atender toda una zona empujante de desarrollo. Promo 2019 de La Cardio Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Protegiendo tu vida siempre Proba a fideos al huevo Santa Fe El próximo candidato en tu mesa Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años ha invertido en Energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola ganadero y transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Con República AFAP tus ahorros crecen. Uruguay también. Encontra más información en repúblicaafap.com.uy o por el 0800-2888. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Mecánica total. Reparación y mantenimiento automotriz. Servicio y lubricación. Escaneo electrónico y diagnóstico. Mantenimiento y reparación integral. Limpieza de inyectores. Lavado de motor. Limpieza de tapizados. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Bolivia 1977, Salto. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-316-09. Artigas 827, teléfono 473-316-09. Señores, abrimos el segmento deportivo. Aquí en Salto Visión hay que hablar del campeonato salteño porque anoche hubo actividad, jugaron en el estadio Dickinson. Estaba agradable, la verdad, el clima anoche allí, justamente en nuestro máximo escenario deportivo para un partido en lo previo interesante que tenía que sostener Ferrocarril ante el conjunto de Nacional. Más allá de la posición que hoy ocupa el conjunto tricolor, prácticamente en el fondo de la tabla, el equipo Nacional realmente llama la atención teniendo en cuenta que ha sido protagonista en los últimos años y también mantiene una columna vertebral en cuanto a su conformación. Ha tenido cambio de técnico, la salida de Alejandro Torrens, la cegada de Franco López, coordinador de las divisiones formativas que hizo ayer su estreno justamente a nivel de primera división, pero los dos equipos no pudieron salir de un empate. Finalmente 0 a 0 no pudieron abrir el marcador en el estadio Dickinson. Ferro teniendo la doble competencia, no va a jugar el fin de semana en materia de la OFI, pero en definitiva un 0 a 0 que de alguna manera no conforma obviamente los intereses para el conjunto tricolor que sigue en el fondo de la tabla, mientras que Ferrocarril queda en este caso poco alejado de lo que es la punta del campeonato, teniendo en cuenta que Seibal se mantiene con 20 unidades, Saladero tiene 19, Salto Uruguay 18, Universitario 17, Gladiador con 16 y Ferrocarril quedó con 14, a 6 puntos del puntero Seibal. Deportivo Artigas tiene 13, Salto Nuevo 12, River quedó con 11, Libertad con 11, Nacional con 7 y Progreso con 4 unidades. A propósito de River, Marcelo Díaz finalmente va a continuar al frente del conjunto del elenco del Asilo tras la salida de Sergio Vallejo, que sorpresivamente en las últimas horas tras salir del River acordó su llegada a Chaná, equipo de la primera división al B que la tiene realmente complicada y que llega en lugar de Wilson Cardoso. Vallejo que ya supo ascender con el conjunto de Chaná, que bueno, de esta forma toma el mando del equipo indio para el próximo domingo un partido sumamente clave ante el conjunto de Albion, los dos urgidos de puntos para tratar de escapar de las últimas posiciones. Un campeonato muy complicado que tiene Chaná en la primera división al B. Anoche unas 300 personas con el arbitraje de Fernando López, justamente terminaron igualando 0 a 0 Ferrocarril y el conjunto de Nacional. Una décima fecha que se va a completar en la noche de hoy a partir de las 19.30 horas en el estadio Dickinson con el partido entre Universitario y el conjunto de Progreso. La U, en caso de ganar, va a alcanzar al elenco de Ceibal y van a volver a compartir lo que es la primera división al campeonato. Y en cuanto a lo que es la fecha, la undécima, lo que hablábamos recientemente, se va a jugar de manera completa después de hace unos meses, justamente este fin de semana. Y con grandes partidos, teniendo en cuenta que Ferrocarril se va a ir ante Salto Nuevo, Ceibal va a ir ante Universitario. Este partido va en el Rufino Araujo, Ferrocarril va a recibir en el Merasi al conjunto de... También otro gran partido que ofrece la fecha y que se va a jugar en el estadio Dickinson y va a ser el que van a sostener Salto Uruguay ante el conjunto de Saladero, además de River, ante Deportivo Alba. Y Nacional, que va ante el conjunto de Gladiador en el estadio Tricolor, mientras que Progreso se mantiene finalmente su partido en el estadio de Chana ante el conjunto de Libertad. Los seis partidos que se juegan el próximo fin de semana, el próximo domingo más precisamente, por el fútbol a nivel de la primera divisional. Hablamos también de lo que dijo en la mañana de hoy el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, a propósito de todo este diferendo de la OFI, y además con un derecho de imagen que le van a plantear los jueces locales a la Liga Salteña de Fútbol. No, la verdad que no me sorprende para nada. El tema arbitraje con el tema gremio encabezado por Veracruz viene complicado ya desde el año pasado. Y bueno, por supuesto reclaman sus derechos y del lado de ellos tienen sus razones. Aparte te modifica o te va cambiando también lo que es la actividad local, ¿no? Porque tenés que pasar dos partidos entre semana, los clubes a veces no saben cuándo ni juegan. Sí, sin duda. Lo que más acá molesta es que están de rehenes las instituciones, ¿no? Por ejemplo, solo tenemos cuatro instituciones que son perjudicadas por esto. Seguivali Nacional con el femenino y universitario y ferrocarril en el campeonato de mayores, en la A y en la B. Perjudica tanto a las instituciones como a los jugadores, ¿no? Habían manejado que a través de la Confederación del Norte se iba a hacer un planteo justamente a la OFI para pedir explicaciones y saber un poco cómo sigue todo esto. Sí, sin duda. No hay que tomar medidas apresuradas porque esto viene, la OFI y el Ejecutivo lo vienen manejando ya hace días y hay que saber los pormenores y por qué se llevó este paro. Pero estamos en contacto telefónico con las demás tres confederaciones y, bueno, pensamos tener una reunión en esta semana que viene, juntarnos las cuatro confederaciones y, bueno, charlarlo con el Ejecutivo a ver de dónde surge este problema, ¿no? ¿Crees que el torneo va a continuar? Yo pienso que sí, no tengo duda. De una manera u otra se va a continuar. Ahora vi que OFI hizo un llamado nuevo de aspirantes a árbitro y, bueno, supongo que sí. ¿Eso no va a generar un mayor desencuentro de alguna manera? Sin duda que sí, pero de todas maneras se sigue charlando con la gremiación, con Brajus, y por ahí se llega a un buen puerto. Hay que esperar, ¿viste? El tiempo lo dirá, en esta semana las horas que transcurcen son cruciales, ¿no? Veremos qué pasa. ¿Tuviste una propuesta a nivel local por parte de los árbitros, en este caso, en cuanto a las transmisiones que se vienen haciendo a través de distintos portales de streaming sobre un derecho a imagen? Tuvimos alguna conversación, sí, con las dos agremiaciones, con ASA y con ASDAF, pero ellos tienen algún reclamo para hacerle a la liga y, bueno, nos vamos a juntar el próximo lunes a las 19 horas y, bueno, ahí lo vamos a charlar. ¿Es una idea que surge de ellos o es toda esta coyuntura que hay a nivel del fútbol del interior, con Brajus? ¿Puede surgir un poco de ahí? Porque ellos también tienen contacto justamente con Brajus y toda la gremial de árbitros del interior. Sí, sin duda que surge de ahí. Ellos son agremiados a ASA también, más allá que tienen su gremio acá, pero son agremiados en todo el interior. Debe surgir de ahí, por supuesto. Más allá que capaz que tendrían que asesorarse un poquito porque el tal derecho de imagen ni en los jugadores ni en los árbitros existe, ¿no? Un reclamo, la verdad, sorpresivo que le llega al presidente de la liga, Juan Ramón Guarino, y el lunes a las 19 horas se van a estar reuniendo las dos gremiales o representantes, en todo caso, con Guarino a propósito de reclamar o, en todo caso, plantear este derecho de imagen por parte de los árbitros. También Federico Margal, instructor técnico de la OFI que estuvo en la mañana de hoy en lo que era ayer encuentro de las elecciones sub-15 y sub-14 de Salto, se refirió al diferendo justamente que se genera con los árbitros de la OFI, con los dirigentes, las autoridades máximas justamente del organismo y además de las nuevas reglas que se instalaron a partir del 1 de julio. Aparentemente es un problema de plata, de diferencias en los aranceles, pero de acuerdo a los comunicados y a los audios que continuamente están mandando ahora con las redes sociales, hay un problema político de fondo también. Pero yo no estoy en ese tema, he escuchado, he leído y yo no sé, no sé con certeza, de acuerdo a versiones de un lado y del otro, un lado es económico, el otro lado es político, que las confederaciones tienen distintas opiniones, ahí está planteado y la gremial suspendió los partidos del femenino y el Consejo Ejecutivo resolvió suspender todo. ¿Te sorprendió que haya llamado a inscripciones a jueces en la OFI para arbitrar la Copa Nacional? Sí, es llamativo eso, pero no creo que tenga andamiento, ¿no? Hoy por hoy, no te digo el 100%, pero el 99% están todos agremiados y han conseguido muchos logros con eso. No creo que haya jueces independientes, no sé. Veniste a ponerlos al día, a los muchachos, pero sería bueno que también a todos los clubes de salto, ¿no? Vinimos a hacer una charla sobre las modificaciones a las reglas de juego que ya entraron en vigencia a partir del 1 de julio y sí, los clubes no han demostrado mucho interés en esto, los jueces sí, se hizo una reunión con ellos, pero los clubes en realidad no han demostrado. Es normativo, ¿no? Sí, es normal, acá todo el mundo sabe todo, entonces después se quejan de los jueces, se quejan del arbitraje, van al colegio, pero nadie se preocupa porque los jueces aprendan, trabajen, se entrenen, ningún club se preocupa por eso. Y así estamos, ¿no? Bien clarito, ¿no? Las palabras de Federico Margal a propósito, bueno, de saber de las nuevas reglas del fútbol y que, bueno, Margal tuviera la posibilidad de ir a los diferentes clubes a explicarle al cuerpo tan único a los jugadores de qué o de cuáles son las que rigen a partir justamente de este mes. Señores, por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información para compartir aquí en Saltovisión. Proba Fideos al nuevo Santa Fe, el próximo candidato en tu mesa. Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años ha invertido en energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola ganadero y transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Con República AFAP tus ahorros crecen. Uruguay también. Encontrá más información en republicafap.com.uy o por el 0800 2888. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy A la hora de elegir el regalo para papá, vení al Ignor Hogar porque vas a encontrar ofertas lindas como estas. Bicicleta S Pro Estrada, rodado 28, de aluminio, con 7 velocidades, a solo 319 dólares. Estufa Gas Bracero, con válvula, 3.420 pesos. Gimnasio Bravo, con accesorios, a solo 399 dólares. Glic Nor Hogar, para el Día de Papá. Con todo lo que buscas y más. La Intendencia de Salto continúa con la instalación de Luminaria LED, logrando un mayor ahorro energético, seguridad y eficiencia. Barrio Cien Manzanas, Saladero, Los Olivos, Patulé, Constitución y Federico Moreira ya cuentan con iluminación LED. Además, se comenzó con la instalación en Barrio Calafí y Avenida Apolón. Por una ciudad más linda y segura, Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. En Magnum recibimos nueva colección de ropa y calzado pampero para este invierno. Camisas, pantalones, camperas, chalecos, medias y zapatos. Pampero, la marca fuerte, con diseño y calidad, la encontrás en Magnum. Y llegó la legítima y clásica campera Alfa Aviadora MA1, ahora a 190 dólares contado o 6 pagos de 32 dólares. Oferta limitada hasta agotar stock. Solo en Magnum, en la esquina de Brasil y Asensio. Bueno, varios hechos de la crónica policial que se han informado por parte de Jefatura de Policía de Salto en las últimas horas. Uno de ellos tiene que ver con, en este caso, un problema familiar ocurrido en jurisdicción de la seccional segunda. 18 y 20 de ayer, personal policial llega a Verocay y agraciada. Allí es entrevistada la víctima, una persona mayor de edad, quien indica que momentos antes su hijo menor de edad la había agredido a golpes de puño, retirándose del lugar. Fue trasladada a un centro asistencial para su atención. También en jurisdicción de la seccional segunda. 19 y 30 horas de ayer, se deriva personal a calle Charrua al 2700. Allí se denuncia una rapiña. Es una mujer. La víctima indica que en momentos que su hijo menor de edad transitaba por calle Verocay al llegar a Charrua, se le aproxima un hombre, quien mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca le hurta una campera y un celular marca Xiaomi, modelo S2. Se da a la fuga. El menor resultó ileso. Otro problema familiar también. 19 y 40. En Paraguay al 1000, allí personal policial entrevistó a la víctima. En este caso, indicando que momentos antes su pareja, un hombre, que se encontraba en la finca, la había agredido, siendo la víctima trasladada a un centro asistencial para su atención. El agresor también fue detenido y conducido a dependencias policiales. Otro hecho policial que se informó en las últimas horas ocurrió a las 2 de la mañana de hoy. El personal policial estaba de patrullaje e identifican a un hombre de 30 años en Cervantes al 1200. Se consultó al centro de comando unificado y esta persona se encontraba requerida por seccional segunda. Fue trasladado a la dependencia policial para trámites pendientes. Algunos hechos policiales que se han denunciado en estas últimas horas entonces por parte de la jefatura de policía, que fue la que informó en definitiva sobre estos hechos. En otro orden, el Ejecutivo dispuso que los productores agropecuarios que tributen por IRAE puedan utilizar certificados de crédito generados hasta el 30 de junio para pagar sus cuentas ante bancos, centros autónomos o empresas aseguradoras. Benech también indicó que se decidió transferir 350 millones de pesos al Fondo Nacional de la Granja. La primera que tuvo su origen en el Ministerio de Economía, pero que tiene que ver con los certificados de crédito que se generan con quienes tributan por IRAE, por la actividad productiva agropecuaria, y que generan certificados de crédito. Hay una disponibilidad importante de certificados de crédito que no se han podido utilizar hasta ahora, y se han definido normativas nuevas para aquellos productores que tienen calidad de productor y que han generado un crédito hasta el 30 de junio de este año, de 2019, que la Dirección General de la Impositiva puede autorizarlos a que se usen esos certificados de crédito a favor de bancos, entes autónomos descentralizados o empresas aseguradoras. Esto realmente nos parece importante cuando hay algunos sectores que están con algunas dificultades que tengan certificados de crédito, pueden usar esto como una posibilidad de cumplir con algunas obligaciones. Esta era la primera. La segunda decisión que se tomó hoy fue la de destinar lo que dice la ley, la ley del fondo de la granja, en realidad es una ley del año 2002, pero que es necesario que a través del gobierno se vaya actualizando. El fondo de fomento de la granja es un fondo de 350 millones de pesos, que va de rentas generales a nuestro ministerio y que se utiliza para el apoyo de la producción granjera específicamente. Y se cuenta aquí con el asesoramiento de la Junta Nacional de la Granja. Como ejemplo, estos fondos son los que hemos utilizado permanentemente cuando hay catástrofes climáticas importantes, ¿verdad? Yo recuerdo en estos casos las granizadas o las heladas de hace años recientes. Recuerdo la ayuda a productores para pagar endeudamiento de BPS. Recuerdo la política de seguro que tienen subsidios importantes. De este fondo también salen esos dineros. Los apoyo a la unidad agroalimentaria, también salen de este fondo. La propuesta que hemos realizado con Sal Tortícola, que tiene un proyecto que tiene algunas condiciones que cumplir, pero si las cumple también saldrán de este fondo. Es decir, yo creo que es bien importante y reitero el monto, 350 millones de pesos. Señores, la información económica. Así están cotizando las principales monedas. El dólar 34,44 a la compra, 35,94 a la venta. El peso argentino 58 centésimos y 1,18. Real 8,57 y 9,87. Y el euro 37,67 a la compra. 41,43 a la venta. Bueno, jornada que está gris, con cielo cubierto, fresca. Tendremos una máxima hoy de 21 grados, es lo que indica Inumet. Pero se anticipa hacia la tarde-noche, nuboso, cubierto, probables precipitaciones escasas. Mañana jueves, nuboso, cubierto, precipitaciones. 11, la mínima, 23, la máxima. Y el viernes, 15, la mínima, 21, la máxima. Nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas para esta zona del país. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto haberles acercado lo principal de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!